¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, el día de hoy pues bueno vamos a reaccionar ya sea bien a lo que es mi único video, mi único videoblog que hice ya sea bien hace añísimos, hace aproximadamente 7 años, este video obviamente lo hice con una cámara, literalmente con una cámara digital y todo el rollo, pues resulta que me salí a grabar y todo este desmadre, me salí a grabar y pues la verdad es que quedó, pues quedó medio chistoso porque era la primera vez que salí a grabar a la calle y desde ahí dije no sabes que mejor no ya no quiero y decidí dejarlo, así de que pues bueno vamos a ver más o menos como está este rollo chicos, vamos a ver más o menos como es este rollo y pues bueno realmente el video se trata de pues bueno ya sea bien este salir a la calle a preguntarle tanto a mujeres como hombres quienes eran los mejores y pues bueno obviamente hubo unas respuestas, hubo unas respuestas en las cuales pues digamos que fueron un poquito más serias porque les había comentado que estaba haciendo pues un trabajo para la escuela y todo este rollo, en el cual pues obviamente pues era mentira no obviamente, pero pues obviamente si les dices que hiciste trabajo, bueno que era un trabajo para la escuela pues obviamente se ponen un poco más serios, si se los preguntas en un tono así como que un poco más divertido, más en plan cotorreo, pues obviamente te empiezan a dar como que un poquito más de respuestas, pues pues no sé un poquito más divertidas no, como que se chivean y todo ese rollo, entonces pues bueno literalmente para que les spoileo chicos, vamos a ver lo que es el video y pues bueno espero que lo disfruten chicos, vale pues aquí estamos viendo chicos de primeras que ahí está lo que es el video, vamos a ver más o menos como es este rollo, la verdad hasta me da pena ajena confies, pero bueno vamos a ver el video chicos, hola hola que tal banda youtubera como están, espero que estén super bien, yo soy el chavit y están en ran creo que esa canción todavía no tiene copyright bueno amigos de youtube pues el día de hoy por fin les traigo el video que tanto anhelaba y tanto esperaba para poderlo compartir con todos ustedes, efectivamente pues por fin me arme de valor para poder salir y entrevistar a la gente, posteriormente estaré subiendo lo que es un video del cual fue mi experiencia al salir a grabar a la calle y también por último les comentaré sobre los cambios y nuevas secciones que habrá en mi canal, aparte de nuevos proyectos que estoy analizando en los cuales me gustaría que ustedes también participaran bueno después de haberme echado todo este choro y si llegaste hasta este punto del video, ahora si vamos a ver la entrevista, pues al día la calle a preguntar a la gente sobre una pregunta que ya está algo desgastada quiénes son mejores, los hombres o las mujeres, sin embargo la gente sigue opinando de diferente forma, así es de que ya sabes si te gusta el video regálame un like, suscríbete a mi canal para que estés al pendiente de los siguientes videos, entrevistas y nuevos proyectos y también me gustaría saber sobre tu opinión sobre esta misma pregunta, así es de que déjame un comentario en la parte de abajo la verdad es de que si me da muchísima risa chicos, la verdad es de que me da muchísima risa, pero pues bueno, vamos a ver y pues yo me despido sin antes decirles como siempre que les deseo éxito en todo lo que hagan y jamás se den por vencidos en todo lo que deseen hacer a pesar de los malos comentarios que puedan tener, así es de que nos vemos en la siguiente conexión de random, yo soy el Xavi, cuídense y les mando un beso, un abrazo y hasta la próxima o sea Xavi dando consejos, no se den por vencidos muchachos, siempre persigue tus sueños, jamás te des por vencido y ni siquiera te tomes tan en serio los comentarios que estarán diciendo de ti chao chao ¿Quiénes son mejores? ¿Los hombres o las mujeres? Pues yo creo que todo depende de las capacidades que ya hayas desarrollado, porque creo que no hay mejoría O sea aquí estamos hablando de que pues bueno le estábamos preguntando y esas fueron a las primeros que les dije que pues bueno era un era un trabajo para un estudio de la escuela y todo este desmadre simple y sencillamente los hombres quizá tengan un poco más de fuerza son más fuertes, pero pues las mujeres tienen un poco más desarrollado la capacidad que viene desde lo neuronal o sea que nos estás diciendo tontos la neta nos dijo tontos Confis, o sea que básicamente ellas sienten que tienen más neuronas que nosotros, pues que chingados se creen, bueno no es cierto Confis Simple y sencillamente somos un poco más hábiles en el aspecto de poder hacer quizá dos o tres cosas al mismo tiempo Pero sin embargo O sea que digamos en el aspecto de por ejemplo las mujeres saben engañar mejor que el hombre jaja jaja Hay no madre güey, de verdad Confis que esto ahorita me da risa Pero en ese momento la verdad es que estaba temblando de las manos De estarles preguntando eso Ah, ¿sí? ¿Tú tienes novio? ¿Sí? ¿Y si lo has sabido engañar hasta ahorita muy bien? Pues no engañarlo Pero sí me he dado mis vueltas, ¿no? No, tampoco No, tampoco Simple y sencillamente que puedes hacer es más hábil Todo depende en qué utilizas esa habilidad Eso ya es como muy personal ¿Y tú en qué la utilizas? Pues en tratar de estar bien Pues en tratar de estar bien No más, güey En tratar de estar bien Y no ya con Inoki, con mi esposa Ah, ¿eres casada? Ah, ok, perfecto ¿Y esa señora qué opina? Pues igual, dependiendo la relación en que se trate uno Nada más ¿Sí? Ok Este tipo confies de verdad Que este tipo Este tipo fue el que hizo el video Literalmente Este tipo Este compi Fue el que hizo el maldito video Creo que te voy a tener que apagar la luz Porque me está dando la luz de ahí atrás Y se ve todo reflejado aquí A ver, aguanten Vale, chicos Pues posiblemente se ve un poquito peor la cámara Pero es que se ve mucho peor con la brillo Todo esto aquí O sea, se ve, no sé, fatal En fin, en fin Vamos a seguir viendo el video No, pues para mi experiencia, ¿no? Yo como hombre ¿Por qué por experiencia? Yoko, cuando yo como hombre No ha habido mujer No, ¿qué? ¿verdad? No ha habido mujer que me gane inteligencia Bueno Ok, como en qué tipo de deporte ¿Fútbol? Fútbol Teclismo Me gusta lo mejor Básquetbol Cosas así ¿Y en qué cuestiones, por ejemplo Las pruebas son de tipo de inteligencia? Yo cuando iba a la prepa Yo no había necesidad de estudiar Para sacar 10 en un examen Dice, ahorita ya no estudio Pero cuando iba a la prepa No había necesidad de estudiar Para sacar un 10 ¡Ay, güey! Ahorita te pregunto ¿Cuál es la raíz cuadrada de 325? ¿Cuál sería? No, pues ahorita ya no Ah, pues ahorita ya no Porque yo no me acuerdo Ya tengo dos años que dejar de estudiar Ahí se puede la práctica Dos años sin estudiar De andar en la vagancia Bueno, y aparte de que sean más inteligentes Tú que las mujeres ¿En qué otro aspecto crees que sean mejores los hombres? No sé O sea, mis ediciones de video Así súper chafísimas La verdad Las ediciones así súper chafísimas Pero pues es que en ese entonces apenas estaba empezando con la edición Y todo ese rollo Literalmente yo editaba esto en Camtasia Studio Entonces ya se imaginarán Confirma ¿En qué otras habilidades puede que sean mejores los hombres que las mujeres? ¿No te ocurre nada? ¿No te ocurre nada? Ok, bueno, pues muchas gracias, eh, cuídate. ¿Pero qué? Caben todos los ápulos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues por eso no estamos iguales. ¿En qué sentido? O sea que digamos que ella te pegue igual de fuerte que tú. No, pero es que nos necesitamos prácticamente. Pues al otro, pues sí. ¿Sí? Porque ella puede ayudar en la casa como ella puede ayudar en el trabajo, ¿no? Claro, también. O sea que estamos hablando que de igualdad? De igualdad, pues sí. Nada más en eso. Pues sí. ¿Sí? Pues sí, la verdad sí. Ok, bueno, pues muchas gracias, eh. De nada. Si ustedes son mejores, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, 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 no. O sea, esta no era hermana, no era hermana del otro güey. Que también decían que era más inteligente. Y que no ha llegado mujer más inteligente que yo. ¿Perdón? Estamos más inteligentes. ¿Son más inteligentes? No. Digamos, ¿y esa inteligencia en qué la podrías ocupar? ¿Qué? ¿Y esa inteligencia en qué la podrías ocupar? ¿O a qué te refieres a que son más inteligentes? ¿En qué aspecto? Que sabemos salir más rápidamente del cliente. ¿Ah, sí? O sea que digamos que si engañas a tu novio sales más rápido del problema. Ajá. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya te explicé. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿y qué más le podrías decir aparte de eso? ¿En qué otro aspecto son mejores las mujeres que los hombres? Que somos más... Este... En ese momento cuando estaba grabando ese video se escuchaba una maldita canción de fondo la cual dije me van a marcar el copyright, afortunadamente no me marcaron un copyright y espero que en este video no me marquen tampoco el maldito copyright. Menos sensibilidad y digamos que en este caso bueno estas generalizando o hay de hombres a hombres porque bueno puede haber hombres que te pueden golpear y esos hombres que te pueden no se tratar de la mejor forma. No es que en general realmente es muy diferente el sentimiento que tiene una mujer al que tiene un hombre y el hombre es muy poco sensible y pues por lógica no se tiene como más razonamiento. ¿Tiene un razonamiento? ¿En qué aspecto? Pero no más inteligencia o cosas más diferentes. O sea que digamos que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Claro. Y si te pregunto en este momento ¿cuál es la raíz cuadrada de 324? ¿Te dirías cuál es? No me la sé, pero esas son las matemáticas. ¿Pero no incluye lo que es la inteligencia? Claro que no. O sea no más son inteligentes para chingar a la gente, para chingar al güey, pero si le preguntas inteligencia acerca de la escuela, ¿Alguna un tropedo? No, 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 eso ya es muy independiente. Nosotros somos inteligentes pero para otro pedo güey, no para la escuela. ¿Qué otra cosa me podrían decir de eso? ¿O en qué otro aspecto podrían ser más inteligentes las mujeres que los hombres? No sé, en algún... Yo creo que las mujeres somos más... ¿No más inteligentes? Más maduras, maduramos. Eso sí. Son más que... ¿Alguna de los hombres? Sí, sí. Algunas, no todas. ¿Y a qué se debe? Pues porque un hombre siempre piensa como niño y siempre busca como la protección de una mujer. Ok, ¿y tú? ¿Sí es cierto? Estoy de acuerdo. ¿Totalmente de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú estás de acuerdo en que la inteligencia nada más es para otras cosas menos para las matemáticas y el estudio? No, es para todo. Pero claro... O sea que si te llego a hacer la misma pregunta, me contestarías lo mismo, que no te la sabes. No. A ver, ¿me puedes volver a repetir la pregunta de esta tática? ¿Tú no me pueden decir eso? Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias, sé que estén bien. Pues bueno chicos, literalmente señores, literalmente, pues bueno, obviamente era un video un poquito medio sencillo, medio vacío, básico. Porque pues obviamente no me gustaba, así como que más bien me daba pena como que interactuar con la gente y todo ese rollo, ¿no? La verdad es que sí me daba un poquito de pena. Pero pues bueno, al final lo logré y fue el único video creo que subí, además de otro que fui a una exposexo. Pero eso no lo puedo ver porque pues obviamente me van a marcar aquí. Y si de por sí me metieron en un pedote en este canal, esos videos y los tuve que eliminar literalmente. Los tuve que eliminar o de plano dejarlo sin ruido ni nada. Porque pues me marcaban el copyright por música, que por, que era para adultos y que no sé qué y todo ese pedo. En fin, pues bueno mis queridos confitones, espero que les haya gustado lo que es el video. La verdad es que este video me trae muchísimos recuerdos. Y pues bueno, espero que también les haya gustado. Ya saben, un liquete, un liquete confis que la verdad se ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Y pues bueno, ¿qué más les puedo yo decir chicos? Simplemente fue una experiencia muy chida, la verdad fue una experiencia muy chida el interactuar con la gente. Lamentablemente no me topé con chavas así que estuvieran un poquito pues más guapas, ¿no? Literalmente digo, o sea, no es porque haga menos a las chicas. Pero me hubiera gustado encontrar porque pues eso de alguna manera pues llama mucho la atención. En fin, la cuestión es de que en ese momento pues no pensé si eran chicas guapas, feas, altas, gordas, flacas. No me importó, sino simplemente me importaba hacer pues el video literalmente, ¿no? Así de que, pues bueno chicos, espero que les hayan gustado. Hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a todos los gameplays. Y pues bueno, me despido. Nos vemos en un nuevo gameplay o en un nuevo directito. Yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima. Adiós.